Buenos días para todas las personas que estén viendo este video Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jordan Conocido en el mundo de la música como El Patrocinio Yo soy quien sale en el video haciendo los dispares al aire En este momento estoy haciendo este video con la intención de aclarar que El propósito no era amenazar, atemorizar o causar terror Sobre todo amenazar ya que los medios de comunicación están saliendo a decir Que yo estoy lanzando amenazas, lo cual obviamente no es cierto Yo soy productor musical, me dedico al negocio de la música Y el propósito del video era utilizarlo como parte de una estrategia de marketing De hecho al principio del video yo digo una frase que ni siquiera es mía Y cuando digo, al final del video cuando digo que lo que se viene es candela Lo hago haciendo referencia a mi música ya que yo tengo música que va a salir pronto Obviamente yo sé que lo que hice no estuvo bien Pero quiero que tengan algo claro y es que yo no soy un criminal Yo soy un artista y me gustaría ofrecerles una disculpa No solamente a ustedes como público sino a mi familia y a las personas del gremio Ya que yo sé que no estoy dando a conocer la mejor cara de la ciudad y de la industria Así que pues yo espero que ustedes puedan aceptar mis disculpas